Hola queridos amigos, empezamos otro programa de Triple Mirada por UCB 3 Valparaíso y UCB Santiago y por supuesto por nuestro canal independiente TVON Chile. Hoy día tenemos una persona muy especial, como siempre digo, un destacado economista, don Marcel Clot. Marcel, gracias por venir a esta entrevista tan buscada, estaba de vacaciones usted, ¿no? O sea, sí, más o menos, no se puede estar de vacaciones ya en estos tiempos. En estos tiempos es complicado. Uno se arranca un ratito, pero rápidamente la realidad te llama al terreno. Y sobre todo el teléfono que siempre está buscando. Marcel, todo el mundo ya sabe, por la cantidad de visitas que tuviste en un video que tú formaste un nuevo partido político. ¿Cuáles serían las propuestas de este nuevo partido? Bueno, mira, primero que nada hay que decir que este es un partido que empieza a formarse en el año 2018, después de una huelga en Codelco, en la División Andina, que tuvimos 39 días de huelga. Y como resultado de eso, entre otras consecuencias, la plana mayor de Codelco Andina salió de la dirección. Y terminaron su... fueron, digamos, sacados de los cargos directivos por su incapacidad de gobernar la huelga, de impedir la huelga. ¿Qué es lo que quieres expresar con este partido? ¿Cuáles serían las bases? Bueno, mira, este partido lo que quiere hacer, fundamentalmente, es llevar al escenario de la política a quienes han sido en los últimos 30 años actores políticos de verdad, que han luchado por el agua, por el suelo, por el recurso pesquero, por restituir el cobre a manos chilenas, por defender el bosque nativo, recuperar el litio, recuperar el agua, luchadores sociales, luchadoras sociales, dirigentes sindicales, dirigentes sindicales, que se conviertan en actores políticos, porque nosotros entendemos que si los trabajadores y las trabajadoras no participan en este proceso, no van a haber cambios. Sin huelgas no hay cambios, sin trabajadoras y trabajadores no hay cambios. Y este partido tiene una vocación profundamente anticapitalista. Nosotros queremos quemar, incinerar toda la herencia pinochetista, que no quede ni siquiera la sombra de lo que Pinochet y sus sinvergüenzas, estafadores y ladrones que instalaron esta constitución han dejado. Queremos borrar la historia del pinochetismo en Chile, la historia de Jaime Guzmán. Eso es lo que queremos, terminar con la AFP, terminar con esta constitución y que de verdad tengamos una constitución democrática, hija de una asamblea constituyente, hija de la soberanía popular de verdad. Queremos establecer la educación pública gratuita y universal, la salud pública gratuita y universal, restituir el cobre, el litio, el agua. Queremos hacer una profunda reforma constitucional que reivindique a los pueblos originarios, reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Queremos poner en libertad inmediata a los presos políticos mapuches. Queremos refundar el país desde la concepción de los derechos. Chile hoy día no es más que un nicho de negocios. Aquí todo es negocio, negocio con el agua, en el suelo, con la luz, con los servicios básicos, con la educación, con la salud, todo es negocio. No hay derechos. Nosotros entendemos que una verdadera sociedad justa y libertaria pasa por esta idea de que tiene que estar ordenada en torno a los derechos. Y esa es la vocación política de este partido. Es una vocación de refundación, de lucha y de reinstalar los derechos como esenciales a la convivencia humana. Donde la ecología, por supuesto, porque yo, si hago política, yo nací a la política por las luchas ecológicas. Entendemos que no podemos construir una verdadera y auténtica sociedad sino cumplimos con un profundo respeto por la naturaleza y por este marco biológico que es la madre tierra. Por eso que este partido se llama De Trabajadores y La Ecología. Correcto. Te voy a llevar al contexto actual. Sebastián Piñera pide el apoyo a todos los políticos para formar una ley para sacar los militares. y los quiere sacar para recordar las represas y todo esto. ¿Qué opinas tú de esta ley? Mira, yo creo que Piñera, si dejara de abrir la boca, capaz que termine su gobierno. Porque cada vez que abre la boca es un desastre. Es un hombre total y absolutamente incompetente desde el punto de vista de la conducción del proceso. le hace cada día más mal, acaba de sacar una declaración culpando a las mujeres de la violencia en contra de ellas. O sea, francamente, hay que declararlo interdicto, no puede seguir gobernando este país. Ahora, esto de sacar a los militares, mira, van a buscar las mil y una excusas para hacerlo. Pero finalmente lo que hay que tener presente es la historia política de este país. ¿Por qué cuesta tanto hacer los cambios en Chile? Porque la clase dirigente, la clase empresarial, la oligarquía, los dueños de este país siempre han recurrido a la violencia más brutal, más despiadada y más cruel en contra de la clase trabajadora, en contra de los estudiantes. Está plagada la historia del ejército de Chile de matanzas crueles y miserables. Y estos señores lo van a hacer de nuevo. Y no les importa. Lo van a volver a hacer porque lo hicieron en el 73. La historia del ejército chileno es la gloria de haber matado al pueblo chileno, de haberlo reprimido. Entonces, no es para nada sorprendente que el señor Piñera recurra con la verborrea que siempre utilizan en el nombre de la paz, en el nombre de la integridad nacional y en el fondo es exclusivamente para preservar los intereses de los dueños de Chile. Hay que prepararse para eso. Por eso yo le digo a los chilenos, a las chilenas, hay que volver a hacer política. Los cambios en Chile no van a ser posibles si no volvemos a convertirnos todos en actores políticos. Tenemos que crear alianzas, partidos políticos, fortalecer los sindicatos, fortalecer el derecho a huelga, crear orgánicas, capaces, donde estén integrados dirigentes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, intelectuales, gente de la cultura. Aquí urge una segunda línea, que es la línea de la política. En la lucha en la calle está instalada. Ahora hay que instalar la lucha política. Hay que disputar en los puestos de comando y control de la sociedad chilena a esta clase servicial y servil a la clase empresarial. Los municipios, el parlamento, la moneda, donde haya un espacio de poder hay que quitárselo a la oligarquía, hay que arrebatárselo a la oligarquía, porque ellos no lo van a regalar. Entonces, a mí me parece que estas palabras y la gestión que está haciendo Piñera es preocupante y hay que reaccionar frente a eso. Y hay que tenerlo claro. Los chilenos tienen que entender, esto es grave. Si nosotros no reaccionamos, si no tomamos conciencia de que aquí la política tiene que ser el centro de nuestras vidas de ahora en adelante y empezar a participar activamente en todo espacio de poder que la sociedad chilena ofrezca, entonces nos van a pasar por arriba. Porque ellos lo tienen todo. La oligarquía lo tiene todo. Tienen las universidades, tienen los bancos, tienen las empresas, tienen los medios de comunicación, tienen las cordilleras, el mar, la tierra, el suelo, los bosques. Todo es de la oligarquía. A los chilenos no nos han dejado nada, absolutamente nada. Este es un país completamente entregado al capital nacional y multinacional. Por lo tanto, hay que empezar a pensar en esto. O sea, hay que tomarse en serio la política. Tenemos que hacer política porque por la vía política vamos a hacer los cambios. Y estas declaraciones de Piñera hay que tomarlas en serio. Porque cuando él dice que estamos en guerra, tiene razón. Están en guerra contra nosotros. Y el enemigo que ellos han elegido son los trabajadores, son las trabajadoras, son los estudiantes, son los jóvenes. ¿Por qué? Porque esa gente quiere algo que ellos tienen, el país. Y esta gente, nosotros lo que queremos es restituir el país para Chile. Y eso para ellos es una declaración de guerra. Y nos van a dar caña si nosotros no reaccionamos. Primero, es inteligente, lúcida. Y aquí la política juega un papel central. Si no hacemos política, nos van a pasar por arriba. Marcel, vamos a ir al meollo de todo esto. ¿Por qué es necesario que Chile tenga una nueva constitución? Bueno, mira, hay dos razones fundamentales. La primera es que una constitución es la norma fundamental que rige la convivencia colectiva de una nación. Y esta constitución que hoy día tenemos fue hecha por siete ultraconservadores, ultracatólicos, y absolutamente proclive a los intereses de la dictadura militar, que eran los intereses de la oligarquía, de los más ricos de los más ricos de Chile. Entonces nosotros estamos gobernados por los intereses. La ley fundamental está gobernada por los intereses. Está hecha esta ley para los intereses, satisfacer los intereses de esta gente. Por lo tanto, si queremos que esto sea una democracia, la constitución tiene que ser originada en la voluntad soberana del pueblo. Y nunca ha ocurrido eso en Chile. Por lo tanto, la primera razón por la que hay que cambiar la constitución es por su naturaleza. Esto no es una constitución, esto es un mando militar. Entonces tiene que ser una constitución. Tenemos que tener una verdadera ley que sea el resultado de la discusión pública, colectiva, y de los intereses de las grandes mayores. Otras razones por las cuales hay que cambiar la constitución. Porque esta norma general ampara situaciones que son repugnantes, asquerosas, totalmente absurdas. Por ejemplo, permite esta norma, esta ley fundamental, permite que hayan leyes como el decreto ley 701, en el nombre del cual desde el año 74 vienen financiándole a los señores Mate, a los señores Angelini, a las grandes forestales de este país, las inversiones. Ese decreto habilita a que el 75% del costo de la inversión de las plantaciones forestales en el sur del país, con las cuales le han quitado tierra al pueblo mapuche. El origen del gran conflicto con el pueblo mapuche tiene que ver con este decreto 701 que permite a bala a estos señores a ocupar tierra. Fíjate que producto de los incendios forestales que ellos mismos provocan de bosque nativo, tú después puedes, la ley te permite plantarlo con pino y eucalipto. Más encima te pagan el 75% y como nadie fiscaliza, inflan los gastos y finalmente les terminan financiando el 100%. Esas plantaciones son intensas en el uso del recurso hídrico. Están desertificando el sur de Chile. Así es. Estas forestales, además, son intensivas en pobreza. Las zonas más forestadas son las zonas de mayor pobreza y de mayor desempleo en todo el país. Es una vergüenza, un asco. Eso está permitido por estas normas generales como la Constitución, el decreto 701. Que para poder cambiarlo necesita necesariamente tener una Constitución que permita y que avale la posibilidad de terminar con esa brutalidad que es el decreto 701. Esta misma Constitución permite que se entreguen los derechos de agua en más del 90% a las hidroeléctricas y a las empresas mineras. El Código de Aguas en Chile está en el marco de la Constitución que actualmente tenemos. El Código del Trabajo, hecho también por el señor José Piñera, el mismo de la AFP, el Código del Trabajo hoy día impide el derecho a huelga. No se puede hacer huelga en Chile. El derecho a huelga es totalmente ineficaz. ¿Y cómo cambian las cosas si no tienes derecho a huelga? Los trabajadores, el instrumento de lucha que tienen es el derecho a huelga, no lo pueden ejercer. El otro tema, la ley orgánica que dice relación con la minería, el Código de Mineros. El Código de Mineros establece una cosa que es casi una segunda crucifixión del mismísimo Jesucristo. Si nosotros queremos nacionalizar el cobre en Chile, en Chile, si queremos nacionalizar el cobre, tenemos que pagarle al inversionista extranjero, escuche bien esto, el valor presente, el valor hoy día, del flujo futuro, de todas las utilidades y todos los ingresos del inversionista extranjero hasta la extinción del mineral. Eso está amparado por la Constitución. Entonces, esta Constitución es un oprobio, es una vergüenza, es la institucionalización del robo, de la usura y de la falta total y absoluta de derechos. Entonces hay que cambiarla por su naturaleza y por sus consecuencias, por las leyes que amparan. Por eso hay que cambiarla. Y por eso yo le digo a los chilenos, hay que hacer política. Quiero insistir en esto, por favor, entendamos los chilenos, chilenas, entiendan esto. Si no hacemos política, si no nos comprometemos en la cuestión pública, nos van a seguir pasando por arriba y van a terminar con una Constitución tan pinochetista, tan autoritaria como la que hoy día tenemos, pero en el nombre de la voluntad soberana del pueblo. Eso no lo podemos permitir. Y tenemos que hacer valer la voluntad soberana del pueblo en este proceso de crear una nueva Constitución. Marcel, te agradezco todos estos puntos que aclaraste para la gente, y bueno, ya te estaremos invitando para unas charlas de economía, porque tú eres un buen economista, y te estaremos invitando. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias, Marcel, por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes por esta oportunidad, y un saludo a todos los chilenos y chilenas que entienden el problema político y que tienen que comprometerse en su solución. Gracias. 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 Gracias.